¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! Cuando el hombre está en la mala, un poco al verbo y se planta Mucha gente lo despreza y las mujeres se la alejan ¿Cierto, compadre, Rafael, machacón? Cuando el hombre está en la mala, un poco al verbo y se planta Mucha gente lo despreza y las mujeres se la alejan Los amigos no lo conocen y lo regaña la suegra Los amigos no lo conocen, carajo, y lo despreza la suegra Hoy estoy solo y sin sinca, pero yo vuelvo y me paro Cuando tú sigues mi gente, de mi masonca de un grado Y es el dolor que dice un dicho Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre, huépa, jee Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre, huépa, jee Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre, huépa, jee Bailer Camacho, Gilder Palacios, Mancio Agua Limpia y Marino Imanue Albeiro, Imane Mosquera, el curajal Compadre, vaya, vamos pa'lante Cuando colore un negocio que por ahí tengo pendiente Comentar a los chimposos donde se robó el billete Vea usted Cuando colore un negocio que por ahí tengo pendiente Comentar a los chimposos donde se robó el billete Porque la envidia es su mal De la gente incompetente Porque cuando el pobre progresa Eso le duele a mucha gente Sigo luchando en la vida Con el sudor de mi mente Y con mi gente Si caigo vuelvo y me paro Yo soy un hombre valiente Y es el dolor Y es el dolor que dice un dicho Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre huepajé Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre huepajé Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, hombre huepajé ¡Muy lindo, mi barrio! Y a Alexander del Lago ¡Muy bien, gracias! ¡Ay, tu mamá! En mil cerramos Aquí tienes a tu hijo Mario Pérez El hijo del pueblo Ay, yo soy el hijo agradecido Que no se olvida de su vieja Ay, yo soy el hijo agradecido Que no se olvida de su vieja Yo nunca le quiero el olvido Si conmigo he estado en la guerra Y ella no se olvida de su hijo Yo no me olvido de mi vieja Yo nunca le quiero el olvido Si conmigo he estado en la guerra Con ella he librado mil batallas Junto a mi vieja me tocó mendigar Ella me dio por aquel hijo enfermo Por eso a mi vieja yo nunca he de olvidar Una buena madre quiere a su hijo Y por él la vida puede dar Y por él la vida puede dar María Inés Castillo María Inés Castillo Como la dora de su hijo Mi compadre Guajiro Para mi hermano Para mi hermano Joan Lucho Y mi papá Mi mamá si lucho en la vida Ay por darnos el alimento Aba Isabel Trentería La gran Chabé La gran Chabéla en el chocón Yo no me dio por aquel hijo enfermo Por eso a mi vieja yo nunca he de olvidar Una buena madre quiere a su hijo Y por él la vida puede dar Daniel Díaz ¡Alante, maldito! Ay, yo soy el hijo agradecido Que no se olvida de su vieja Yo nunca la hechare al olvido Si conmigo he estado en la guerra Y ella no se olvida de su hijo Yo no me olvido de mi vieja Yo nunca la hechare al olvido Si conmigo he estado en la guerra Yo soy el hijo agradecido 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 Ay, cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Solo hay triste en una cama Sufriendo una enfermedad Solo me acompaña Diosito Un perro viejo y mi mamá Solo me acompaña Diosito Un perro viejo y mi mamá El mundo es pura hipocresía Hay solo pena sin traición La mujer se me fue con otro Yo y mi voz solo en el dolor La mujer se me fue con otro Solente y triste me dejó Ya no hay amigo ni hay hermano Vientese un dicho callejero Si nada tiene, nada vale Aquí más veces Dios dinero Si nada tiene, nada vale Aquí más veces Dios dinero Cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Y cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Compadre Padre, Pancho, Pegaduro Ay, si tú el mundo no lo olvida Solo y triste en una cama Sufriendo una enfermedad Solo me acompaña Diosito Un perro viejo y mi mamá Solo me acompaña Diosito Un perro viejo y mi mamá ¿Dónde están aquellos amigos Que juraban fidelidad? Todos pecharon al olvido Ya no hay plata, ya no hay nada Todos pecharon al olvido Se acabó la plata, ya no están ¿Dónde están aquellas mujeres Que me querían con emoción? Todo era pura fantasía Buscaban al mejor postor Todo era pura hipocresía Buscaban al mejor postor Cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Y cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Ay, cuando el hombre está en la buena Las mujeres lo desean Pero cuando está en la mala Todo el mundo se le aleja Y cuando el hombre está en la buena Todo el mundo se le rima Pero cuando está en la mala Ay, si tú el mundo no lo olvida Hermenegino González Jaron Valencia Y Mamadona Que viva el bajo Andrés David Lara Cosme El hijo del popular Guajiro En Acandil Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Ay, cantinero Sirvame un trago Ay, cantinero Sirvame un trago El padrino y el ahijado Hoy se bebe Dame el valor Dios mío ¿Qué hago? Dame el valor Dios mío ¿Qué hago? Este dolor Me está matando Sufro de amor Vivo amargado Mi mujer me abandonó Porque yo no dejo el trago Sin ella y sin el licor No valgo cinco centavos Ay, mi amigo El garrafón Es el mescura, el guayabo Soy hombre trabajador Y cumplo con el mercado Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Joel y Marguer El panadero Arrandero Alcides Arranda Sinter La calidad En montería En quito Oxígeno Y sin salud Pura vida Mi reina linda Yo a ti Te adoro Mi reina linda Yo a ti Te adoro Si no Regresa Bebe Mayor Si no Regresa Bebe Mayor Ay, hermanito Fíjeme Me compusiste Weparrandeando Me compusiste Weparrandeando Y ahora Me exige Que ve El trago Y ahora Me exige Que ve El trago Si es que a mí me gusta el rock O en vez de chiquitito No creo que en vez de chiquitito A mí me da barrancitos Ya dejemos de pelear Y vivamos un sabrosito Mi negra que ya en la cama Nos arreglamos solitos Traigo un dolor Traigo un pollo Traigo un dolor Traigo un pollo Y esto es puro Machacol Music Y el sabor de Mario Pérez Traigo un pollo Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un guayabo Traigo un guayabo Y esto no lo tomen a pecho, que esto es puro folclor, puro folclor Ay, me voy a, me voy a meter a traqueto, ya me cansé de comer carne cuerua Bebé, me voy a, me voy a meter a traqueto, ya me cansé de esta vida andal dura Me cansé de tanto comerlo solo, y hoy quiero vivir desde buena fortuna Me cansé de vivir pidiendo fiao, de vivir pelado, de vivir gorreando Me cansé de tanto canchao que me han dado, de vivir humillado, quiero tomar el mando Los amigos míos, que vivían pelado, se metieron en el cuento Y hoy están en envilletao, y yo sigo como un perro, ay con los dientes pelado O me chupando el sol, y con el cuero dotado Ay, me voy a meter a traqueto y me voy a meter a traqueto y me voy a meter a traqueto Mi compadre Rafael Machacón, vamos pa'lante, pero por ahorita Candelaria Cabadilla y Nicol Pérez, mis amores Joel Fibargue, el panadero, panadero Alejandro Rincón y Ladies Valencia, en Heredia Magdalena Ay, en este mundo yo siempre he pasado trabajo, estoy tan flaco, parezco un esqueleto Nunca hay plata pa'l arriendo, ni el mercado Y las mujeres siempre me sacan el cuerpo El que no arriesga no se gana ni un pollo Yo voy pa'lante, yo no como me cuento Muchos me han dicho que son fracasados y de mí se han burlado Y me ganaré el respeto cuando corone Y hoy estén patronados, estén bien envilletados Los verás sufriendo de envidia Los amigos míos que vivían pelados Se metieron en el cuento Y hoy están envilletados Y yo sigo como un perro Ay, con los dientes pelados O me chupando el sol Y con el cuero notado Y con estos holazos que hay ahora Ay, me voy a meter Al raqueto y me voy a meter Raqueto y me voy a meter Al raqueto y me voy a meter Raqueto Y aquí les canta Mario Párez Ay, me voy a meter Al raqueto y me voy a meter Raqueto y me voy a meter Al raqueto y me voy a meter Raqueto Gracias colega O Alberto Miranda Por la invitación Aquí está Mario Pérez Y esto me sabe A seis días bebiendo Con ron y mujereando Voy a beber Hasta que amanezca Voy a beber Porque la plata es mía Señor cantinero Señor cantinero Traiga cerveza Que yo me voy Pero de amanecida Cuando la muerte me venga a buscar Y en la cantina Y en la cantina me puede encontrar Antes de llevarme la invito a beber Con buen santoño, borrón y mujer Mujer sabroso La pasó en amor a un sabroso La pasó en pelucao sabroso El wiki La mujer sabroso Y en la cantina amanecer Con mi compadre Con mi compadre Jairo Pérez En su mano Osvaldo Y el chiquito Parlandero En patamar Diego Pitalúa Mestra Mi linda Montería Andrés Campo El nene bomba Henry Valencia Y el mami Tuño Hay que gozar Mientras haya vida Pa' que llorar Si la vida es linda Si compadre Y si es con ron y mujer Más sabrosa Viva las mujeres Que viva la vida Viva el amor Viva la alegría Pero que viva Diego Juanía Viva las mujeres Viva la alegría Viva el amor Viva la alegría Viva la alegría La pasó en amor a un sabroso La pasó en parranda A un sabroso En la cantina Amanece el sabroso El vicky y la mujer Sabrosa es la vida Sabrosa es la bebida Sabrosa es la bebida Sabrosa es la mujer Oye compadre Oye compadre Beto Y ñaca ñaca También es sabroso A verlo Cantemos Ñaca ñaca Ña ñaca Ña ñaca Ña ñaca Ña 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 Que se muerda en la lengua, todos los críos y comen Si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Yo sé que las tengo bien puestas, ya que se hago respetar mi nombre Si me ven con plata, dicen que roba, que yo no tengo más Y donde querme muerto, cuidado la lengua, les van a cortar Y os veré llorar de arrepentimiento Que se muerda en la lengua, todos los críos y comen Si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Me critican si me ven mediendo, me critican si me ven borracho Me critican si me ven mediendo, me critican si me ven borracho Juan Manuel Lorelón y Amado Perea Hermanitos que se quieren con el alma Y amigo, Edward Torres, en Cali nos vamos a pelucar Compadre, el idolara, Castillo, el popular guajiro en Acacín Ay, como ves que yo soy mujeriego, eso le duele lo juzgando y sufriendo Ay, como ves que yo cargo mi plata y gozo en las barranas, paso bebiendo Ay, como ves que todo el mundo me quiere, eso a mucho le duele, me envidia por eso Yo soy verdad, la lengua, todos los críos y comen Si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Yo sé que las tengo bien puestas, ya que se hago respetar mi nombre Si me ven con plata, dicen que roba, que yo no tengo más Y donde quererme muerto, cuidado la lengua, les van a cortar y volveré llorar Arrepentimiento Yo soy verdad, la lengua, todos los críos y comen Ay, si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Si yo bebo, dejen que beba, yo soy hombre de pantalones Me critican si me ven viviendo, me critican si me ven borracho Me critican si me ven viviendo, me critican si me ven borracho Me critican si me ven borracho, me critican si me ven viviendo Me critican si me ven borracho, me critican si me ven viviendo ¡Puedo! ¡Oye! ¡Huy! ¡Huy! Puedo! ¡Me pide que me vaya, que me vaya enseguida! ¡Huy! 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 Me pides que me vayas, que me vayas enseguida Que cojas mi paleta con lo poco que tengo Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir por mi que desoltero Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir por mi que desoltero Y no me vayas a criticar Si me ves, si me ves tomando Mejor bella que festejar Que esta fiesta va para rato Mejor bella que festejar Que la rumba va para rato Se acabó el luchero, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir por mi que desoltero El acto parado El consentido de galera Adalberto Paez El mejor papá El hijo José Flores El bendecido El bendecido Yo sé que tú vives mujer muy convencida Que cuando pase el tiempo te mendigaré amor Ahora las mujeres me sobran en la vida Otro infierno contigo Contigo no lo soporto yo Mujer me perdiste de verdad Por tu ser y tus malos tratos Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Y se acabó el luchero, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir por fin cambio mi vida Hombre que bella mujer Que mi balazo lo pedía Que le trago a mis amigos Que yo pago la bebida Hombre si la vida es corta Como dijo yo me desvía Y se acabó el luchero, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir por fin cambio mi vida Joan, Lucho y el Mochito Pérez Mi familia Candelaria, cabadilla Emil Serrano, cabadilla, cabadilla, cabadilla Hay mucha gente que se cree más que otros Y en este mundo todos somos iguales Se muere el pobre y también se muere el rico Y en el cementerio no hay estrato social No lo hay, no lo hay Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte cuando llegaría a buscar Cuando llega la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos que con tanta plata no han podido curar su mala enfermedad Y pobres que luchan con esperanza y le dan gracias a Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre y el pobre también necesita del rico Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte cuando llegaría a buscar Cuando llega la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Y cuando llega la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Díger y Cristina Los hijos de Javier Murillo Para Ramiro, El Cholo, El Gispa y Marilo Hermanitos que se quieren en cojín ¡Way! Tócale, tócale, normal y como tú sabes ¡Ay, hombre! ¡Javier González y Anel Martínez ¡Mi gente firme! Muchos que tienen después no tienen nada Todo no cura para la eternidad Muchos se mueren con su plata guardada Creen que a la tumba se la van a llevar No gozan a no gozan a no gozan a Si la plata no me pudiera comprar Hay la muerte cuando llegaría a buscar Cuando llega la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mamá la enfermedad Y pobre es que lucha con esperanza Y le da gracias a Dios por un pedazo de pan El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rito Y si la plata no pudiera comprar Hay la muerte no nos llegaría a buscar Cuando llega la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Ay, no te envía No te envía No te envía A la muerte no la puedes comprar Si la plata todo pudiera comprar Hay la muerte no nos llegaría a buscar Cuando llega la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Y le canta Mario Pérez El hijo del pueblo ¡Ey! Solicet Palacio Elio Moreno y Barwe Y Walter Selva Palomé ¿Qué? Mis alcaldes Ya no me importa que hablen mal de mí Ese complejo yo lo he superado Dejen que viva mi vida feliz Otro sufriendo y el negro gozando Y si me tomo un trago Y me viven ya hablando Si yo ando con mujeres Me viven criticando Que soy un pobre perro Que me va a matar el trago Si yo no soy mi vida Si para eso trabajo Son malas lenguas Meninosas Las que quieren acabarme Pero no les doy el gusto Si les pica Que se rague Y si me tomo un trago Dejen que viva mi vida feliz Dejen que viva mi vida feliz Y si me tomo un trago Si yo ando con mujeres Me viven criticando Que soy un pobre perro Que me va a matar el trago Si yo gozo en mi vida Si para eso trabajo Guillermo Mena Dermenegildo González Y Daniel Jiménez Rivas De la mano con el pueblo Alfredo Morelos Y Félix Ramos De lucha Mis sentidos Volver Mosquera Y José Oliver Moreno Luchando por el pueblo Las malas lenguas dicen por ahí Que yo ando metido Y que encuentro raro Que a mi fortuna me la conseguí No tengo miedo Sigán criticando Que se compró una bica O camioneta nueva Dicen que soy traqueto Las lenguas callejeras Que los mate la intriga Rómanse la cabeza Yo sigo haciendo plata Con mucha inteligencia Son malas lenguas Son malas lenguas Venimosas Las que quieren La clavada Pero no Les doy el gusto Si les pica Que se raje Y si me tomo un trago De mi vida De mi vida Hablando Si yo ando con mujeres Me viven criticando Que soy un pobre perro Que me va a perder el trago Si yo ando con mujeres Si yo ando con mujeres Si yo ando con mujeres Y para eso trabajo Andrés David Lara Cosme El hijo del popular Guajiro En Acandil Andrés Parra Y Mariluz Navarro Que el altísimo Los ilumine Me siento bien Cuando yo llego A una cantina Con mis amigos A tomarme Algunos tragos Joel Ibargüe El panadero Parrandero Hoy se bebe Me siento bien Cuando yo llego A una cantina Con mis amigos A tomarme Algunos tragos Al cantinero Que sirva Lo que le pida Si pido ron Yo tengo plata Pa' pagarlo Al cantinero Que sirva Cerveza fría Me gusta el ron La sembraciel O el vallenato Como le gusta A mi compadre De de bomba El rivalencia Y el mami Tuyo El que critica A los demás Nunca es feliz Si yo me tomo Un trago Es porque a mi Me gusta Hay un estúpido Que está hablando De mi Ya me dijeron Que ese es un Hido de tuta Ay yo sé bien Que ese es un Pobre y feliz Ese es un sapo Su lampo Un hijo de tuta El envidioso Siempre vive Amareado Le duele ver Si un amigo Progresa Le da la espalda Y le pega La puñala Es mala gente No deja La lengua quieta Hay un estúpido Que está hablando De mi Un hijo de tuta Y no deja La cantaleta ¿Quién habla de mi? El hijo de tuta ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta Para el aijado Y el padrismo El que no bebe Se muere Y el que bebe También Vamos a beber Joan Santiago De Ana Sofía Y Giovanni Roque Junior Mi compadre Pali Es Amu Mariel Nos vemos Alistece El que critica Lo demás Nunca es feliz Si yo me tomo Un trago Es porque A mí me gusta Si yo trabajo En la vida Es pa' gozar Gasto mi plata Y a nadie Le interesa Hay un estúpido Que está hablando De mí Ya me dijeron Que está mal De la cabeza Y si a él le duele Eso a mí me hace reír Ya me dijeron Ya me dijeron Que ni la mamá Lo endereza ¿Quién habla de mí? El hijo de tuta ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta ¿Quién habla de mí? ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta Mi compadre Humberto Perra Jefer Bachano Y el toca de Colombia Y el toca de Colombia Compadre Augusto Gallo Ariel Robledo Y Pedro Babalú Maricado Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera Al que le ve papaya lo vacuna Si entre sus piernas carga una chequera El que le ve papaya lo vacuna Si en sus piernas carga una chequera Cuidote coge la vacunera Cuidote agarra la vacunera Cuidote agarra la vacunera Cuidote agarra la vacunera A mi mi tengo tres ventas vacunas Me gastó una plata ajena y no me dio más Sus atributos lo sabe vender Pero al que no le conviene No le da ni pa' hueles Cuidote agarra la vacunera Cuidote agarra la vacunera Cuidote coge la vacunera Cuidote agarra la vacunera El ignorar a Castillo El popular Guajiro Vamos a beber Briga pa' hueles Briga pa' ya Y en el valla Alex Amizare Los puñados del choro Y este es el pase de La vacunera Para Doña Silvia y Eberlara en Yondó, Antioquia La vacunera persigue a los hombres que tengo en cagado y camioneta Ella lo que la enamora es la plata, no come de pobre con bicicleta Ella no come de serenatica, ni mucho menos de pelopitica La vacunera es una casa fortuna, la pasión al viejo que cargue la pula Cuídate con la vacunera, cuídate con la vacunera Cuídate con la vacunera, cuídate con la vacunera A mi me pegó tremenda vacuna, me dejó una plata ajena y no me dio más Sus atributos lo sabe vender, pero al que no le conviene, no le da ni pa' huele Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Y a muchos vacunó, a médicos vacunó A políticos vacunó, y a traquetos vacunó Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Y cuídate con la vacunera Y cuídate coge la vacunera, cuídate agarra la vacunera Compadre José Jai, a mí me dejaron pidiendo fiao, pidiendo fiao, pero viva la mujer Y ojo con la vacunera Esta loco, allá viene la mujer tuya, ve Esta mujer para cantar esta en la vida Hey muchachos, corran, corran, que ahí viene la mujer metralleta La mujer metralleta que nunca se calla la jeta Ya me tomó un trago y me cayó, con mis amigos me cojo yo Yo, Mami, Roque, vamos a beber en Cali Qué triste vida la mía, mi mujer no me respeta Qué triste vida la mía, mi mujer no me respeta Siempre de noche y de día, casi suena la metralleta Tra, 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 tra La mujer metralleta que con su lengua ya se respeta Me tomó un trago y me metralleta Con mis amigos, dónde cojo yo Y mi padre, dónde cojo yo Dios santo, dónde cojo yo Edward Yelpes, Andor Manuel Willy Cueño Y hermano Carambaño Juan Gabriel Torres DJ Junior Y Carlos Figueroa San Diego Aysan Y Cirley Torres En Medellín Carlos Figueroa Jota Lozano Jaime González Yair Mosquera Y el Quil Raca-taca-taca-taca Ahí viene La mujer mentraleta Que nunca se calla la jeta Vento en MILLOS Los tragos de Tretrellón Mis amigos Te cojo yo Yo pensé que era mansita Yo pensé que era indefensa Yo pensé que era mansita Yo pensé que era indefensa Al principio era amorosa Y se convirtió en mentraleta Tra-tra-ruaca-tata-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Pa, 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 ra, ca, ta, 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 ra, ca, ta, ta Él viene la mujer mentalleta que nunca se caía en la jeta Me tome un ojo, trago y me metralló Mis amigos pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo, ay mi madre Pa' donde cojo yo Y ahí viene la mujer mentalleta Ahí va La mujer mentalleta Ahí va La mujer mentalleta Ahí va La mujer mentalleta Y suena y suena la mentalleta Que con su lengua ya se respeta Me tome un ojo, trago y me metralló Mis amigos pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Y un santo Pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo ¡Ay, ay, ay! Y aunque siga con su cantaleta Yo sí, yo sí, yo salgo mi fiesta Y el diente La mujer mentalleta Que nunca Checa y a la jeta Me tome un ojo, trago y me metralló Mis amigos pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Pa' donde cojo yo Mi madre Pa' donde cojo yo Dios santo Pa' donde me meto yo ¡Ay, hombre! Pa' donde cojo yo Yo, 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 yo Maruela Ayala El hombre de las matemáticas Música Y ahora sí Vamos a ver cómo es que Maule Hayes Y Mariamel La reina Mi compadre, Maule Música Yo sé que muchos me critican Si a veces me tomo mis tragos Dejen que yo goce mi vida Porque yo soy quien la trabajo Música Ay, yo sé que muchos me critican Si a veces me tomo mis tragos Dejen que yo goce mi vida Porque yo soy quien la trabajo Y déjense de tanto fregar y fregar Cuido que la lengua los va a matar Cuando me los pego a nadie comar Yo a nadie le pido pa' parradiar Mi vida está en las cantinas Ay, como mujeres yo la gozo Música Dejen que goce mi vida Y así la paso sabroso Dejen que goce mi vida Que yo la paso sabroso Música David y Darío Valenzuela El brujo de la consola Música Ay, 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 ay En Quito Arley Rubiato Ariel Robledo Y Smith Gabriel y Ariel Hernández Grandes doctores Música 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 Yo cumplo con mis obligaciones Y con las mujeres soy bueno Como todavía soy soltero Yo tengo amores por los pueblos Música Música Yo cumplo con mis obligaciones Música Y con las mujeres soy bueno Como todavía soy soltero Yo tengo amores por los pueblos Yo tengo amores por los pueblos Y yo tengo amores por los pueblos Música 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 Y así la paso sabroso Y así la paso sabroso Música 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 y un trago de ron, pa' brindar por mi compadre. Que me lo guarde mi Dios, también la Virgen del Carmen. Que me lo guarde mi Dios, también la Virgen del Carmen. Extraño al negrito, al negrito barracero. ¿Dónde está el negrito, alegre y bullaguero? Que viva el negrito, el que manda en el barrazón. Viva mi compadre, y le canto con emoción. Para los siete retoños de mi compadre Maya, el negrito barracero. ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Walter, gualdillo, tu segundo perea. ¡Vamos a beber! El negrito luchó desde pequeño, siempre al lado de sus viejos, con esfuerzo y gran valor. El nunca se ha olvidado de su pueblo, cuando recuerda a su gente, su alma vibra de emoción. Hoy todas las mujeres tan deseosas, que vuelve el negrito, el negrito del sabor. Saludos le manda a toda su gente, que lo aprecian bastante con cariño y emoción. Extraño al negrito, al negrito barracero. ¿Dónde está el negrito, alegre y bullangero? ¡Que viva el negrito, el que manda en el barrazón! ¡Viva mi compadre, y le canto con emoción! ¡Táiganme un trago de ron, pa' brindar por mi compadre! ¡Que me lo guarde mi Dios, también la Virgen del Carmen! ¡Táiganme un trago de ron, pa' brindar por mi compadre! ¡Que me lo guarde mi Dios, también la Virgen del Carmen! ¡Esto es con el corazón, para toda mi gente del Pacífico! ¡Táiganme un trago de ron, pa' brindar por mi compadre! ¡Que me lo guarde mi Dios, también la Virgen del Carmen! Extraño al negrito, al negrito barracero. ¿Dónde está el negrito, alegre y bullangero? ¡Que viva el negrito, el que manda en el barrazón! ¡Viva mi compadre, y le canto con emoción! Extraño al negrito, al negrito barracero. ¿Dónde está el negrito, alegre y bullangero? ¡Que viva el negrito, querendo de las mujeres! Le toca dormir, y le canta Mario Pérez. ¡Wepa! ¡Ja! ¡Great! ¡Recorra, recorra, 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 recorra! ¡CORRE! Yo tengo una copa bonita, me la mandaron de Japón Yo tengo una copa bonita, me la mandaron de Japón Pero con mi copa bonita, yo solo tomo cerveza y ron Mi copa le gusta María, le gusta José Elba y le gusta León Pero con mi copa bonita, yo solo tomo cerveza y ron Pero con mi copa bonita, yo solo tomo cerveza y ron Mi copa bonita, mi copa sabrosa Mi copa bonita, mi copa sabrosa Le gusta María, a Silvia y a Rosa Le gusta Sofía, como se la goza Candelaria, Camarilla y Smith Polanco, viva la vida Sebastián Vázquez, Gregorio Arrieta y Oscar Zamora, viva la radio Los padres callazos y amabizos, vamos a beber Panamá Orlina Cabadilla, el reto en mi corazón Con mi copa, yo me siento orgulloso Cuando me voy con parrandón Con carlos al marado, mi friendly handy Yo recoño y me la paso sabrosa Jocando mi bello acordeón Y como yo ando con mi copa, las mujeres gozan bebiendo un ron Con mi copa goza todo el mundo, se goza en Colombia y el exterior Yo tengo una copa bonita, de la mandaron de Japón Yo tengo una copa bonita, de la mandaron de Japón Con mi copa goza en las gorditas, goza en las blanquitas Que ricochón, todas las mujeres se alborotan Si me ven la copa llena de ron Mi copa bonita, mi copa sabrosa Mi copa bonita, mi copa sabrosa Le gusta Josefa, todo se la goza Le gusta Josefa, todo se la goza Ay, la goza aquí en Colombia, la goza aquí en Japón La goza aquí en Europa y todo el exterior La caricia en la placa, la goza en la gordita La goza en la baluta y también la bonita Mi copa bonita, mi copa sabrosa Mi copa bonita, mi copa sabrosa Mi copa bonita, mi copa sabrosa Le gusta María, a Silvia y a Rosa Le gusta el amor, todo se la goza Y con mi copa me voy Para el Pacífico, para la Sabana Para Panamá, para Costa Rica Para Ecuador, para Venezuela Y para todo el mundo Mi copa bonita, mi copa sabrosa Mi copa bonita, mi copa sabrosa De merenguito le vengo a cantar De merenguito le vengo a cantar De merenguito pa' que cambie la historia De merenguito le vengo a cantar De merenguito pa' que cambie la historia De merenguito pa' que cambie la historia De merenguito voy a dedicar A aquellas personas que toman de gorra Porque el hombre sin plata Pálico corra Es que bebe de gorra Pálico corra El hombre gorrero Pálico corra El hombre mustero Pálico corra Compadre, cáltero, rayistero Vamos a beber Allá donde Tomasita Manuel Contreras Reyes En Montferida Caballera, caballera, pintor Párez en mi calma Compadre, Carlos Alvarado Vamos a farrandear Con caída Aime Bolaños Y mi compadre Ariel Caballera Este merenguito les doy un consejo Pa' que carguen plata Y así para en boda Para que la gente Solo se explique Que andan en cantina Bebiendo de gorra Porque el hombre sin plata Pálico corra Es que bebe de gorra Pálico corra El hombre gorrero Pálico corra El hombre mustero Pálico corra Oye, Jaime, si baja Mándate la botella Mándala, mándala Toca, ma' já, me gider al diario Mándala, morra Pálico corra Oye, chaval Abrajo Abrajo Y esto me sabe a San Coño y pescado Con su pocoso, el cerco, Juan Joaquín Hay guerreros mariajos que son imputados Y que tienen finca y muchos ganados Cuando llega la hora de hacer pala botellos Se hacen los locos, se van por otro lado Porque el hombre es el blanco El que bebe de gorra El hombre guerrero El hombre imputero El que no paga fiado El músico gomelo El que no quiera la maje El que no paga riendo Yo les diga a las mujeres El músico garrotero El que bebe de gorra El hombre imputero El hombre responsable Palen con gorra El hombre rojo Palen con gorra El hombre responsable Gracias.